Música Muy buenas mis demente amigos, aquí está vuestro amigo Magnet Comenzando otro capítulo más de vuestro demente viajante de espacios terror... Terror, digo, estereos, jeje River Galaxy Como recordáis en el anterior episodio Ya estamos con más historias de nuestra tía Juno Que hemos arribado a algo más Ayudamos a una comandante y hay que hacer poco más En este episodio, por fin he tomado una decisión con el tema de la nave Y ahora os comento, ¿vale? He robado un huevo de pasta con las misiones del gremio de comercio Y os explico He decidido que voy a comprarme la Transaurer ¿Por qué? Porque esta es la nave rápida Porque necesito más potencia de fuego Y a lo mejor mantengo la Transaurer Porque tengo otro cañón más Y mira, tengo otro cañón más que me interesa Portal de cañones, me interesa Lo malo es que la oficina de maniobra baja, pero por lo menos rápido El banco de componentes aumenta El tamaño de bodega aumenta Y el casco es más resistente Así que voy con esto Esto es lo que yo intento entender Porque mira, ahora ha subido Bonificación de comercio ¿Ha subido más precio? No entiendo Creo que es una especie de intercambio Esto tendré que verlo O sea No sé, no sé muy bien Pero bueno, ya tenemos nuestra Transaurer La mejora de la Dementi Está chula Siguiente cosa Tenemos un huevo de pasta Así que vamos a equipación ¿Dónde está la torre? Aquí Tenemos esa torreta ahí El cañón ahí Y ahí tengo el otro cañón ¿No? Y el La torre delta Está pensando ya en poner Espera, el láser particular Está pensando en el láser este Este láser combate atraviesa el brindaje Pero es mucho menos efectivo contra los escudos Podría poner el láser Ya que mete mucho más daño Que es 150 Vamos a meter un láser De MK2 ¿Quieres instalarlo? Sí Instalado Todavía nos queda pasta Esto está bien Esto está el máximo que yo quiero Es que esto se recarga creo A ver Si es que esto se recargaba Y yo no quiero un arma recargable ahora mismo Por el momento Vale Al momento estamos bien Defensa Casco igual Escudo Tengo dos de esos No sé por qué Oye ¿Me ha salido otro defector? Sí Ha salido otro Me ha salido de 95 Este es mejor Ah mira Ya empiezan a aparecer cosas Debe ser porque algo Estoy subiendo A esto está igual Esto mantenemos igual El motor Ibelu igual La bodega Pudimos ampliarla También Pero vamos a esperar un momentico Antes de nada Porque quiero ver Son botones de salto Especial Mejora de propu... Ah Claro La mejora de esta Vale Sus sistemas Esto era La aceleración de la torreta Aumenta de 20,100% De velocidad De todas las torretas Lo cual mejora la precisión Todas las torretas Un poco para adentro Y con lo que nos queda Podemos meter otro sistema más La verdad Pero es que ahora mismo A ver El acelerador está bien Ahora las extensiones Este... Es que ya estamos hablando de cosas Que me pico en hackeo No, no me interesa el hackeo Gestión del calor Solo es gestión Que hay que continuar Mejorando los ciclos de refrigeración Normalmente reduce un 10% La tasa de calentamiento Eso está muy bien también Pero vamos a poner En... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? La bodega Vamos a ampliar Intercambio en tu ampliación De bodega Mediante Mediana Y 80% Negocio redondo Sinceramente Pues ya está Hemos mejorado nuestra nave Buah, está guapísima Luego habrá que probarla Pero bueno Ahora vamos al objetivo Que estamos siguiendo La historia principal Vamos ahora con la Teniente esta Que tiene que estar Con Zenia Ahí está Zenia Zenia Ahí Voy a seguir esperando Sigue yendo por ese camino Y puede que no dures Mucho tiempo Sé cuidarme ¿Qué has arribado de Juno? Venga, dime Así está la cosa Hemos interceptado Suficientes transmisiones Para confirmar Que han secuestrado a Juno Pero es una delincuente Buscada en este sector No por algo importante Pero no es una persona A la que la milicia Quiere ver libre ¿Y ya está? ¿En serio? Vale, información No hice eso No se puede hacer público Pero estamos interesados El problema es que Las cosas no se van a mover rápido Si quieres que Juno Todavía conserve todos sus dedos Cuando vayamos a por ella Rapidez es justo lo que necesitamos Entonces ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué nos dices? Por suerte parece que tienes Un equipamiento lo suficiente bueno Para que podamos hacer el movimiento Ahora mismo Lo primero es averiguar Dónde está retenida Lo que implica que necesitamos Un informante ¡Hombre! Menos mal Eso está mejor Hemos localizado recientemente Una refinería de drogas Del doble Jack Vamos a levantar esa piedra Y ver como escapan Las cucarachas Cuando nos hayamos ahuyentado Deberíamos poder atrapar a alguien Que maneje información interna Venga ¡Vamos a la carga! Aquí tenemos la información Quedamos ahí Bien Misión cumplida Ataque a la refinería Vamos a atacar a una refinería Gente Vamos a salir ya Porque no hice ninguna misión secundaria Por el momento Porque estoy centrando La principal Vale ¿Dónde está esa misión? A esta misión Que aún me queda De las que Conmece Aquí Ataque a la refinería Vamos a ver Que tal Nos vamos Con nuestra nueva nave A mi me gusta Parece que vamos Un pelín Vamos a hablar La propulsión ¡Vamos para allá! Está muy chula Esta nave de combate Por ahora voy a mantenerme Con esta nave Hasta que encuentre Cossicas mejores de naves La verdad Porque Por el momento Está bien No quiero usar misiles Por el momento Porque se agotan muy rápido Y me quedo sin Y hay que pagar Y yo creo que es bastante caro Mantener los misiles Por ahora Estas armas Me está manteniendo bien Cuando ya consiga Un buen Digamos Beneficio De dinero Que sea Digamos Aún más Que en pocas misiones Que sea un montón de misiones Y pueda recomponer Mucho dinero Pues de puta madre Vamos a ver Que nos cuenta Cuando ataquemos La refinería Pero Dios La de 20 Está genial Es su nueva Mejorita Haber que probar El nuevo cañón Ahora Reconstituyo Todas las armas Pongo los cañones Láser delante Y las torretas En medio Wow Me he desviado Wow Esta nave Es la caña Es que es muy grande Eso que me tira Pero mola Estamos llegando Vamos para allá Esta es la refinería Vale La mapa Vale Coño Pero que hay Dios Como se ha notado Plataforma de rayos Hay que destrozar Esa plataforma A por esa plataforma Tengo que levantar A su escudo Si Pero habrá que destrozar Sus defensas También ¿No? Vamos a Caza Vamos a ayudarte Wow Vamos allá Venga Caen Como Mosca Macho Vale Plataforma de rayos Destruida La plataforma De rayos Bien Estamos destruyendo Las defensas Perfecto Venga Vamos Que te cae Vamos Hay que destrozarle Las naves Me parece Que vas a caer El armamento Láser Es buenísimo Dios Los destrozo Mucho Estoy conseguiendo Mucho Material A ver Espera Aquí hay algo Aquí hay una nave Grande Mira Tengo que Cargamento Prohibido Gente Los estamos Destrozando A ver Cayo Vamos Vamos a eso Cargamento Para nosotros A ver Vale Estamos a puntico 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 Ya descargándonos Vamos Caen 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 Estamos destruyendo eso Solo para los escudos A ver Caen Perfecto Vale Cuidado Estuvo destruido Wow Vale Estamos destruyendo Las torretas De esta defensa De la refinería Va a caer Va a caer Va a caer Cae Ya esta Estan cayendo Estan cayendo Estan cayendo Estan cayendo A ver Vale En el bar Te daré los detalles Me voy pitando Antes de que se den cuenta Que tengo cargamento Prohibido Bien Lo hemos hecho De puta madre 8000 No esta mal No esta mal Es una mierda Comparada con otros precios Pero bueno Vamos Tras la batalla Vamos para allá Mira Tengo un buen cargamento De cositas Que las voy a vender Que bien Que bien Que bien Que bien Venga vamos Vamos a ripar Luuu Oh Yo ahí con la de 20 Wow Funciona Ha aguantado muy bien Se ha comportado muy bien Además También es verdad Que hemos tenido ayuda Eso hay que emitirlo Con las fuerzas militares Pero escucha Que Esta canave Es buena Creo que he aceptado Comprándola La mejora Así que perfecto Ahora Y el cañón También Vamos a ver Lo que voy a intentar hacer Es ir comprando Más armamento Para tenerlo almacenado Cuando tengo una misión distinta Pues digo Hostia Necesito más potencia De disparo Porque tengo torreta De verdad Pues tal Pero vamos a esperar eso Porque quiero poner otra mejora Y ya A ver si puedo viajar A otros lados Porque sé que se puede hacer saltos Hiperespaciales A otra clase Como ya vimos Que os lo enseñé En un capítulo Que es el primer anterior Y eso Me interesa y mucho A ver si llego Que no me salten las defensas Con nada de lo prohibido Por Dios Llevo un cargamento Que vamos A ver Estamos llegando Estamos llegando Estamos llegando Estamos llegando Estamos llegando Arrancados Arrancados Bien Mercado A ver que puedo Puedo vender todo Bien 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 Todo vendido Bueno Me voy a dar buena pastica Perfecto Vamos a salvar Zenia Informa Me ha vuelto de una pieza Por suerte para Juno Parece que nuestro pequeño plan Va a funcionar Los dobles ya están despegando Súbitamente Y eso deja expuestos Algunos objetivos muriosos Tenemos información Sobre una serie de grupos Que vuelan Que se están moviendo rápido Y tanta cobertura de caza Que nos consta Que vale la pena Lanzarse a la acción Entonces ¿Cómo sabemos a cuál es Derribar? Eso es verdad Los atenderemos Según vayan llegando Hasta que encontremos Lo que necesitamos Y nos dividiremos Para aumentar Nuestras posibilidades Estos grupos de vuelo Están en movimiento Así que cuando haya Intercepción a una Si todavía tienes las manos vacías Te daré las coordenadas De otro grupo ¿Y luego qué? Si pudieras hacer Que uno de sus capitales Se rindiera Sería genial Pero Un acaso de salvamento También valdría Necesitamos a un sujeto vivo Para interrogarlo Tú traes los de vuelta Vivos Y nosotros nos ocuparemos Del resto Vale Me gusta Pásate Cuando todo esto se acabe Tal vez deberías plantearte Hacer carrera en la milicia Siempre estás buscando A gente firme Bueno No lo pensaré No pensaré Vale Salimos del bar El topo Tenemos misión Gente Vamos a ver Ahí Muy bien Vámonos Esa caja Tivería paso Porque Esa caja No la puedo coger Y este parece Que se parece Un huevo a la tierra Pero bueno Vamos para donde Tenemos que ir Había enemigos Por ese lado Me han ofrecido Trabajo en la milicia Bueno Ya veremos Yo estoy muy contento Con mi trabajo Con el gremio De comerciantes La verdad Consiguiendo Mucho pasta con ellos Y también puteando A los malos Porque ya he vivido La vaga Puedo ser malo A ver Y tal Pero Creo que me está compensando Hacer la historia bien Que cada uno Puede hacer lo que quiera Pero bien No sabéis Que equipación Tendrán los cabrones Esos Debe ser muy buena Pero bueno El topo ¿Podemos pillar A alguien aquí? O sea Hace que un capitán Se rinda O Coge una gasolina De escape O sea Como sabemos Rayo tractor Seguramente Está Guapísimo Yo flipo Con el diseño Y el toque Que le han dado Las naves Están muy bien Alguno puede ser Un poco monótono En algún aspecto Puede ser Cuando hacen Los viajes espaciales Pero Más grande Con un armamento Balístico Pesado Me acabo de decir Mi amiga Vale Tenemos buena música Gente Venga vamos Uh ¿Qué es eso? Balcaza Torpedera Wow Esa nave Tiene pinta De dura Creo O al final Es una mierda De nave La nave Nunca la había visto La estoy destrozando A ver Y cayó A ver si me suelta algo No Damos la vuelta Gente Y seguimos Para destrozar Los que quedan Vale Mi amiga Mi amiga Mi amiga Me acaba de Bueno Mi No me acuerdo Cómo se llamaba Cargamento No había No había suerte Aquí tienes Otro punto Hostia Estamos en plan Uh Qué bogazo Vale O sea Tenemos otro punto Claro Tenemos que ir rápido Pero me ha dicho algo La tía esta A ver Cómo 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 No me acuerdo Creo que Cómo Queda algo Aquí Bueno Ya Aparecerá No Me voy A rayar Ya Nos dirigimos Al siguiente punto A ver Viendo el tiempo Voy a intentar Hacer La parte Del topo A ver Si podemos Hacer Y Ya está Porque veo Que es misión Continua A ver Si Si tenemos Susto Yo creo que como joven En esta hora siguiente Tenemos más suerte Pienso yo Porque si esto No Lo siento Pero no Me interesa más La misión Del topo Que hacer eso Sinceramente Me interesa más Mucho más Venga Vamos Allá Hyperloop A ver Yo disfruto Lo verdad Mucho Con el juego Con vosotros Jugando este juego Muy fuera de lo normal De lo que yo suelo jugar Pero me gusta Ahí En plan Una nave Espacio En plan Como que lo conté antes En otros videos En plan Como uno este Forajido Con una música Muy buena Me encanta Lo voy a decir siempre La música de este juego Me gusta mucho En plan Su toque Tiene su toque La verdad Y el juego Lo merece mucho A ver Si es que está lejos Este ¿No? Pero bueno Estamos llegando Minas Minas A ver Estoy tirando esto Para que no me vengan las minas A ver Hiper despacio No Hiper luz Venga Hiper luz Ahora vamos Vamos Para allá Bien Estamos cerca Ya está Vamos para allá A por ellos A por esa nave Que la barcaza Otra vez A ver Vamos Que cae Caja No Esta caja No me interesa Bueno Seguimos Vale Seguimos Vamos Gente A ver Venga En otra ocasión Yo creo que no te vas a escapar Me parece a mi Vale Caja de artillería Ahí A ver Estamos intentando Estoy intentando Venga Estamos Mira Tengo daños Es No olvidarás Esto Me parece a mi Wow Joder No todavía Siguiente coordenadas Hemos sufrido Un poquito De daños Pero muy Leves Venga Seguimos Gente Y Vamos Para allá No sé Cómo provocar La esta Tengo que verlo La cápsula Nadie Se está escapando Estoy pensando Cómo hacerlo A ver si esta Como están diciendo Allá Acción Logramos que salga El tío O hacer que un comentante Se rinda Pero está siendo Jodido Vale Eh Trell ¿Qué es eso? Ahí hay algo Wow Un lanzamiento bueno Vamos a por eso ¿Te interesa? Eh ¿Tú quién estás causando Tantos problemas? Dios Qué cacho Uh Qué cacho Qué navisisa ¿Qué pasa? No eres de amicia Aquí vienen todos esos disparos Contra mis colegas y yo Yo no tengo que descubrir En cualquier caso Vivirás No va a ser colegas ¿Qué no? ¿Qué es eso? 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 o algo? ¿tienes algo? Genial, donde conmigo? Si, pues entonces nos largamos, a ver, damos que hablar rápido, venga, vamos, la presa, super velocidad, vamos, uy mierda, que hablo destrozo de la nave, me cago en todo, cambiando modo, no esta muy lejos, venga, vamos a ver si lo dejamos ahí, pero ya, 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 ya hemos cumplido, hemos cumplido gente, hemos cumplido de puta madre, y tiene la base que hemos conseguido bastante pasta, no lo se, con el gremio de mercaderia estamos altísimos, con amistosos, estamos con muchos, también ha sido un buen cargamento la verdad, yo creo que me esta yendo bien con los cambios que he hecho con la nave mejorada, tienes que hacer estas cosas, se vais a disfrutar muy bien de aguantar las emisiones, mejorar, hacer las emisiones del comercio, y mirar, que logro tan bueno tengo, que bonita nave, que tengo un poquito de daño, ha sufrido daños en esta batalla, pero, ahora va bien, mira, guau, si es que mola un montón la demente, mira, estamos llegando, estamos llegando, estamos llegando, estamos llegando, la presa, guau, que pasa? ah, no, me cago en todo, pensaba que era un, ni un remorcador, me cago en todo, pensaba que era una caja de esas, bueno, damos la vuelta, ya estamos a nada, y lo vamos a dejar, vamos a ver, 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 no me jodas, en serio, tenemos visita, a ver, vale, estamos funcionando, está funcionando nuestra defensa, vale, perfecto, venga, vamos, que quiero llegar ya, venga, hiperluz, perfecto, venga, vamos, perfecto, adentro, rápido, no ha dado tiempo a examinar mi nave, reparaciones, una miseria, una miseria, mercado, vendemos todo, no ha sido tan mal, la esta, vamos a hablar, que nos cuenta Zenia, es increíble lo que se puede lograr aplicando un poquito la presión en el lugar de cubado, tu informante cantó tan rápido que hasta nos sentimos un poco decepcionados, tenemos lo que citamos, entonces, ¿sabe dónde está? Juro, cuéntame, rápido, vamos, si, es una gran instalación en el cinturón de asteroides, muchos cómbros la ocultan de los escanes, tu informante es segura que sigue viva y de una pieza, me sorprende que aún no haya conseguido sacarle nada, tengo que preguntarle, tengo que preguntártelo, ¿qué es lo que tiene Juno que tanto quieres? Si te contara tendría que matarte, es broma, ahora en serio, es algo que no puede estar en las, no me equivoco, hijo, ¿no te interesa en cuanto alteraremos? Ahí donde estás tú, soy de la familia, convence de que haga lo correcto para que no tengamos que hacer algo incorrecto, no sé si me gusta cómo suena eso, la verdad, es que es cierto, no tampoco, pero por eso confío en tu sentido común, demuéstame que no me equivoco, nada de esto importará a menos que la liberemos, así que volvamos al plan, de acuerdo, supongo, la instalación está protegida por generadores por escudos exteriores, no podremos pasar hasta que lo hallamos en ese interior, así que lo atacaremos primero, derivaremos la cobertura de caza que despeja el camino, después transporte de tropas acercarán y atacarán con la estructura principalmente desprotegida, que habéis vosotros, me da cuenta, defenderemos esos transportes y nos ocuparemos de todo lo que manden contra nosotros, cuando tengamos a Juno saldremos por patas, saldremos felices y comeremos perdices, parece que ya salgamos, pero a punto, me imaginaba, te he enviado obligación, a por ello, perfecto, yo creo que, a ver, te hemos hecho un ojo porque me conozco, me conozco el juego y pueden haber puesto ya alguna mejora de algo, a ver, estoy observando, MK2, MK2, no hay, no, no han puesto nada, bueno, a ver, primero vamos a ver si puedo pillar antes de dejar el episodio y, no, esto, otro sistémica de esto, no, son caros, es que son caricos, uno de cañones me va a venir muy bien, pero bueno, voy a ver la dirección para que haga una pequeña idea, mapa va, está ahí situado, perfecto, así que nada, muy bien, muy bien, como vamos a ver aquí en el episodio, espero que os haya gustado, ha sido un muy buen capítulo, una vez más, estamos descubriendo que ha sido nuestra tía Juno, que ya está secuestrado por los dos, Jack, hemos secuestrado a un tío que lo hemos puteado, la nueva nave es lagaña, con resistencia y todo, y armamento nuevo, el cañón de guiones, ese que está por ahí abajo, si, lo estáis viendo, es la caña, es la rostra, la demente está liando la partísima, así que nada, os ha gustado este episodio, ya sabéis, nada más, like, compartidme más, y nos vemos en el siguiente, adiós.